Hola, que tal mi gente, colegas DJs, como se encuentran, espero que todos estén bastante bien, por acá les saluda DJ Darrell, el apoderado, en esta oportunidad les voy a hacer un pequeño análisis, les daré mi opinión con respecto a esta bebé, esta corneta, mi monitor de trabajo, para decirles que tal suena, vale la pena, comenzamos. El apoderado, ya la mayoría la ha visto en varios de mis videos y muchos colegas me estaban preguntando sobre la marca, como se llama esta corneta, donde la pueden comprar, pues quise hacerles este video, quería hacerlo mucho antes, pero pues no había tenido tiempo, esta es una Mackie Town de 15 pulgadas, como vemos por acá, esto va a ser rapidito porque en realidad acá en internet hay muchos videos acerca de esta corneta, allí creo que se ve excelente, vemos por acá dos entradas de audio y una salida para conectar un bajo, esta corneta bota 1300 watts, suena duro, suena bien, ya yo la he probado a su máxima capacidad, y la verdad, nunca me ha encendido el limitador, yo también la pongo a máxima capacidad, pero sé cómo trabajar un sonido, ya sean los poderes, los power, o cornetas amplificadas, tampoco es que me vuelvo loco para quemarla, no, yo la pongo a máximo nivel, pero no me ha clipeado, nunca se me ha encendido, que yo sepa, nunca he notado que se me enciende el limitador, el limitador es para prevenir allí que se sobrecaliente, es como un aviso allí de que, hey, bájale un pelo. Esta corneta también la mandé a traer de Estados Unidos, acá en Venezuela se consigue, pero como siempre menciono, me sale un poco más económico comprar afuera, importarlo, que estar comprando acá directamente, yo tengo tiempo ya con esta corneta, y no le había hecho un video, porque yo quería hacerlo, porque no la había probado en un espacio abierto, ahorita yo la voy a encender aquí, la vamos a probar acá, pero esto es un lugar encerrado, el cuarto es muy encerrado, y apenas yo le de un poquito de volumen, va a sonar súper duro, entonces si yo le doy toda la capacidad, no sé si la cámara capte en realidad el sonido bien, porque suena duro, ella suena duro, vamos a montarla aquí en el tripié para conectarla y encenderla, rápidamente por acá, acá es donde ella siempre está, porque es allí donde yo la utilizo, aquí tengo el controlador, y yo cuando voy a hacer un mix o algo, simplemente quito mi tapita aquí, de mi cake, pongo por acá, y acá ya yo tengo siempre todo conectado, porque es acá donde yo hago mis mezclas, vamos a conectarla a la corriente, también el cable está por acá, pego rápidamente, una señal por acá, y su corriente, enciendo, y allí ya debería estar lista, ella tiene un pequeño LED acá, no sé si se ve, si, si se ve, esto si tú quieres se lo apagas, se lo puedes apagar, hay videos más a detalle, acá en internet, en este, yo simplemente la estoy analizando por encima para ustedes, para darles mi opinión, voy a ponerle un volumen así, no sé si lo ven allí, no está tan alto, este no es el canal que conecté, este es el canal al que lo conecté, y el volumen master sería este, este es el master, ya tiene un master y una ganancia, vamos a ponerlo por aquí como a a las 9, y el master a las 9, damos play, ok, medio de play, y no sé si percibieron el bajo allí, yo sentí el bajo, tiene un buen bajeo, ya tiene tres modos en realidad, pero ya lo vamos a ir probando, voy a adelantar esto un poco, para que ustedes escuchen el bajo, le puedo dar más volumen, le puedo dar más volumen, recuerden que estamos acá a las 9, vamos a ponerle la mitad, solo la mitad, para ver que tal, ahí va, como les dije, acá estamos encerrados, aquí mi controlador está un poco menos de la mitad también, ella suena duro, esta corneta, acá encerrados, como dije, si yo le doy la máxima capacidad, pienso que va a salir distorsionado el sonido, en lugar de ustedes percibir, ella tiene tres modos, como les dije, cuatro modos, cuatro modos, ahí estamos en modo music, espero que, bueno, lo haré aquí con un pequeño zoom, o vamos a acercar la cámara por acá, sin miedo al éxito, y allí creo que si se logra ver, allí estamos en modo music, fijamos acá, modo live, le corto un poco el bajo, de todas maneras acá, nos indica también en los gráficos, si damos otro, es modo monitoreo para los cantantes, los artistas que estén allí y van, si quieran monitoreo, para eso, tienen menos bajos, y esto es para el subwoofer, corta el bajo totalmente, volvemos al modo original, ven allí, logran percibir, esos son los cuatro modos que tiene, vamos a poner la cámara acá otra vez, nunca he visto que se le encienda el limitador, a pesar de yo darle volumen al máximo, quizás también porque yo estoy allí pendiente, no, pero yo soy una persona que a mí me gusta sonar duro, y me compré esta corneta por eso, pude haberme comprado, obviamente, no sé, una JBL, una Electro Boys, que también son buenas, pero siempre me gustó la marca Mackie, y es marca profesional, y los precios no son tan elevados, actualmente el par de esta corneta, yo lo he visto por allí en internet, en 800, 900 dólares, por allí, a veces lo consigues en más, que si en mil y pico de dólares, el par, porque te viene con el tripié, pero el precio que yo la compré, ya no está disponible ese precio, ya los precios si se han elevado un poquito, entonces, lo más económico que vi por allí en Amazon, fue un precio del par en 800 y algo de dólares, vamos a pasarnos para la computadora, para yo enseñarles los videos que grabé por allá, en un espacio abierto, bastante grande, yo la puse a todo volumen, y esa corneta, todo el día sonando, nítido, fuerte, como me gusta, como pienso que ustedes quieren que, una corneta les suene, y es una, cuando yo tenga el par, porque en realidad yo quiero comprarme, la otra y los dos bajos, dos bajos, y la otra compañera de esta, no lo he hecho porque, no me ha dado tiempo, pero tengo el dinero, y es para eso, siempre he querido tenerlo, no para hacer fiestas, me sale un toque, y me llevo el sonido, no, 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 esto es como, para yo hacer mis mezclas, me gusta tener un buen sonido, reuniones familiares, quizás, si las pongo a sonar, pero con corneta de esta, con una sola, tú puedes matar una fiesta, puedes hacer una fiesta, por supuesto que si, unos 15 años, salón de 200, hasta 300 personas, encerraditos, y en espacios abiertos, también puedes, con una sola, ya vamos a pasarnos de una vez, para enseñarles los videos, ok, ya estamos acá, en la computadora, vamos a pasarlos, para acá, para mi pantalla, para que vean conmigo, acá tengo los videos, que pasé, desde el teléfono, para, mostrárselos acá, vamos a abrir el window, y acá si vamos a estar, entonces, con la corneta, a máximo volumen, y en un sitio, bastante grande, el sitio era, inmenso, inmenso, ya van a ver ustedes, voy a ponerme acá, los audífonos, para escuchar con ustedes, ella, ella, ella estaba allí, yo estaba, a distancia, porque ahorita, cuando lo muestre, quizás, no se logre ver, pero yo estaba, a unos 10 metros, allí, yo, yo sentado, acá donde está el área de las mesas, la corneta estaba, en el área, de las palmas, en la sombra, allí estaba, y vean, como suena, escuchar, vean allí, calcuren allí, unos 10, quizás, un poco más, metros, de distancia, estaba lejos, y sonaba duro, allí es donde más duro sonaba, en ese espacio, donde yo estoy, pero, para todo ese, horizonte, para todo ese espacio, no solamente, sin embargo, con la corneta, que está un poquito doblada, hacia el lado, derecho, está sonando como para allá, hacia donde está, el área del restaurante, yo me llevé esto, fui de vacaciones, pero me llevé mi key, allí yo meto, mi controlador, mi laptop, y la corneta, súper fácil, cómodo, ninguna de las dos cosas pesa, a pesar de que esta corneta, suena así de duro, no pesa, ella yo la puedo cargar, con una mano, fácil, a diferencia de otras, de la misma Maki, por no mencionar, otras marcas, que también, que están hechas, en madera, súper pesada, en una madera más, sabe, más pesada, y cargarla, entre una sola persona, es bastante difícil, y el que la cargue solo, se va a cansar, entre dos, es más cómodo, cornetas de esas pesadas, esta no, esta corneta, yo la puedo cargar solo, sin cansarme, mi mano, y del otro lado, mi key, y, creo que pesa más el key, con eso les digo todo, entonces, este, vamos a poner otro video, vamos a poner otro video, allí, aquí como pueden ver, yo estaba comiendo, me había comido un, pescadote, y esto eran unas nuggets de pollo, allí, que estábamos comiendo, y aproveché de grabar los videos, porque recordé, voy a hacer un video pronto, sobre la maqui, voy a aprovechar ahorita, y grabo, vamos a poner otro video, por aquí, por aquí hay un video también, donde, yo me puse por allá, en el área de las piscinas, la orilla, la orilla, de la piscina, hacia allá, está, les digo yo, como a unos, 50 metros de distancia, y ustedes van a ver, van a escuchar ahorita, grabé un solo video, porque también había bastante viento, y como estaba lejos, el teléfono, recogía mucho viento, entonces, este, no grabé mucho, pero escuchen acá, ¿dónde está? ¿dónde va? este es el que es el teléfono, escuchan allí, que hay bastante viento, pero el video, se puede percibir el sonido, yo ni siquiera veía la corneta, con decirles, de lo lejos que estaba, y como estaba en las sombras de las palmas, yo no la veía, estaba grabando así, buscándola, pero estaba lejos, con eso les digo, estaba lejos, y el sonido si, se percibía claramente, duro, nítido, solo que el viento, el teléfono recogía, mucho viento, y, saben, con el viento, o por más que sea el sonido, también se dispersa, entonces, este, ajá, aquí se ve lo lejos que estábamos, vean la corneta, yo no sabía dónde estaba, la corneta está, véanla aquí, no sé si la logran ver acá, esta es la parte más clarita, que se escucha al principio, porque después, ustedes ven allí en la piscina, y, bastante bien, vean las palmas, como se mueven, estaban haciendo, muchísima brisa, pero el sonido, se escuchaba, se percibía, la gente estaba disfrutándose, su música, yo no la llevé con, con, que allí, que me, que me contrataron, no, yo la llevé porque quise, porque era para nosotros allí, yo con mi grupo, poner nuestra música, pero, todo el club, estaba bailando, estaba disfrutando, con, la música que estaba allí sonando, de, la corneta, de las Maki, bueno, esos son los videos, que pude grabar, iba a grabar más, pero en verdad, yo estaba distraído, en otras cosas, disfrutando, nadando, ese, ese club, queda en la Guaira, se llama Caraballeda, esto no es publicidad, ni nada, la pasamos bien, y el hotel, bastante grande, el área de las piscinas, inmensa, inmensa, es grande esa, el área, y, este, eso fue como, como, no recuerdo la hora exacta, pero era como las, once y media, casi mediodía, y allí apenas estaba bajando la gente, llegó un momento, en que yo puse, hora loca, y si todo el mundo, estaba allí bailando, se cree, nosotros fuimos en un grupo, en familia, había otro grupo, su familia, pero al final, todos se unieron, y estaban todos bailando, compartiendo allí, como en una rumba, ¿saben? eso es gracias a, a la música, ¿no? que se siente la música allí, la corneta, de verdad, que suena bien, allí están los videos, ponerla acá, podría enseñárselas, por supuesto, es más, vamos a pasarnos para allá, ok, acá estamos, como les venía diciendo, yo me llevé, esta corneta, fue con intención, de vacacionar, poner nuestra musiquita allí, yo colocar la musiquita allí, para pasar el rato, tres días, estuvimos allá, yo solamente, la llevé al área, de la piscina, el sábado, lo que fue el viernes, y el domingo, la puse fue arriba, en el apartamento, y allí, totalmente el sonido, durísimo, y no lo puse a toda capacidad, porque, por más que sea, no voy a poner allí, en un lugar, en donde estoy, se supone de vacaciones, alquilado, no le voy a dar, todo el volumen, porque quizás, moleste, ¿no? a los que están allí, los vecinos, y no era la idea, como les dije antes, una corneta, en un espacio, encerrado, va a sonar, mejor, va a sonar, más duro, se le va a sentir, el golpe, del bajo, porque estás encerrado, el sonido, no se va a escapar, tan fácilmente, pero en un espacio abierto, como en el que yo estuve, de vacaciones, wow, allí si, no cualquier, no cualquier corneta, no cualquier sonido, te va a dar, esa fidelidad, no te va a dar, esa calidad, de sonido, esta maqui, esta corneta, lo da, entonces, para resumir, ¿suena duro? si, suena clarito, si, super nítido, la recomiendo, por supuesto, no es tan costosa, así que, el que la pueda adquirir, con los ojos cerrados, la puede comprar, no me arrepiento, de haber comprado, esta corneta, en lugar de una JBL, de hecho, en cualquier momento, me voy a comprar el bajo, que no lo, no lo es tan necesario, para mí, para mí, porque ya con esto, esto es para yo trabajar, esto no es para yo, como decirles, esto no es para yo, producir eventos, no, nunca fue mi objetivo, realmente, tener un sonido, una miniteca, la llegué a tener, yo la llegué a tener, de hecho, yo la regalé, la fui regalando, cuando vine, regalé dos bajos, de repente, regalé los otros dos bajos, después regalé toda la iluminación, en fin, yo me quedé únicamente, con mi, Denon, 4500, mis 23500, mi, mi display, extractor, para los que se pregunten, eso es lo que significa, extractor, el nombre de mi miniteca, no, de mi display, pero nunca fue mi visión, sino quizás, yo tuviera, un sonido bastante, aceptable, no, pero no, lo mío siempre fue poner música, producir música, y ahorita, que me, me, me quedé con esta maqui, es porque, en ocasiones, yo hago reuniones, familiares, y aunque tengo muchos amigos, que me prestan, sonidos, tengo que estar siempre, con el compromiso, de llevarlo, ¿saben? entonces, yo quizás, en ese momento, me siento indispuesto, pero como ya dije, hey, yo te lo llevo tal día, ¿me entienden? entonces, está una responsabilidad allí, llegó el momento, en que yo dije, me voy a comprar, un sonido amplificado, pero, solo para, para mí, para cuando tenga reunión, citas, para hacer mis trabajos, por eso, solamente tengo una, pero, estoy por comprarme el bajo, y, otra más de esta, con su bajo, tener la pareja, de dos cornetas, con dos bajos, ahorita, en cualquier momentito, les traigo, el bajo, que es la pareja de esta, que es el, maqui town, 18 s, creo que es, que, es aquí donde se configura, entonces, para que cuando tú conectes, y lo trabajes, en modo, sub bajo, conectarías tu bajo acá, y ya le cortas el bajo, a esta corneta, solamente sonarían sus, sus medios y altos, entonces, este es mi propósito, quise mostrarles esta corneta, me la habían estado pidiendo, la opinión, como se llama, ya lo saben allí, maqui town 15a, acá en Venezuela, se consigue, si se consigue, yo las he visto, en dos tiendas, las he visto, tampoco es que las he visto, por allí tanto, de hecho, yo antes de comprarme esta, estuve viendo, diferentes, este, marcas, como les dije, precios, me había gustado, una, electro boys, también, había una JBL, que también me llamaba la atención, pero, cuando vi la maqui, recordé, yo, yo ya he trabajado, con esa marca, se los fieles que son, y, me quise comprar mi maqui, y acá está, pronto el bajo, y bueno, nada, espero que les haya gustado el video, suscríbanse a este canal, para más, síganme también, por mis redes sociales, arroba, DJ Darrell, el apoderado, principalmente en Instagram, estoy un poco más, atento allí, y, nada, nos vemos en la próxima, mis colegas. Packs de música, voces para DJs, tutoriales y opiniones, el mejor contenido musical, solo aquí, con DJ Darrell, el apoderado, ¡Suscríbete ya! El amor de la mujer Rosario Es casi más